Música Me acobardó El sol de paz El miedo enorme de morir Lejos de ti Qué ganas tú de llorar Sintiendo junto a mí la burla De la realidad Y el corazón Me suplificó Que te gustara Y que le diera tu querer Me la pedí el corazón Y entonces te viste Creciéndote Mi salvación Y ahora que estás Fue en el pí Parecer Y a veces Dos extraños Y yo siempre por fin Aparir Todas las cosas Dos a dios Angustia de saber Huerta ya La ilusión Y nace peregrinón Si me ves La tibia Los recuerdos Que me han hecho mal Música Música Validecidón La luz del sol Al escucharte Fríamente conversar Fue tan distinto Nuestro amor Y vale comprobarte Todo Todo terminó Mi gran error Volverte a ver Para llevarme Estrozado El corazón Son de fantasmas Que al volver Huilándose de mí Las horas De ese muerto Ayer Y ahora que estoy Frente de mí Parece mucha vez Dos extraños Presión que por fin Aprendí Cómo cambian Las cosas Dos a dios Angustia de saber Huerta ya La ilusión Y nace peregrinón En tus redes La limpiar Los recuerdos Que han hecho mal ¡Bravo!